Hola, buenas tardes. Soy Maculada Rodríguez, responsable de Desarrollo de Negocio de SIC Sevilla. Continuando con nuestra agenda de eventos, esta tarde vamos a hablar sobre el plan de ciberseguridad de la empresa paso a paso. A lo largo de esta masterclass vamos a conocer cómo valorar el nivel de madurez de ciberseguridad de una entidad, en qué consiste implementar y trabajar en el día a día con los equipos, el plan director de ciberseguridad, así como acciones para gestionarlo en todas las áreas de la empresa. Vamos también a recibir consejos de cómo responder a un ataque de ciberseguridad, como la estafa del CEO u otros. Para ello vamos a contar hoy con un invitado de lujo, Adrián Ramírez Correa. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro, me alegro muchísimo de que estés con nosotros y aprovecho la ocasión para agradecer tu colaboración con la escuela. Adrián Ramírez es director del Departamento de Ciberseguridad de Dolbach y tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad. Él es perito informático judicial y está especializado en análisis forense de entornos GNU, Linux y Windows. También es investigador de seguridad, lleva más de ocho años y ha sido ponente en varios eventos de seguridad a nivel nacional e internacional. No contento con esta actividad profesional activa, simultanea esta actividad profesional con la docente y ha sido docente en formaciones de seguridad de sistemas y redes, sistemas operativos de servidores, esquema nacional de seguridad, gestión del riesgo y hacking ético, tanto para empresas del sector privado como público. Está especializado en virtualización y en ingeniería de sistemas y de redes. Yo no sé vosotros, pero con este currículum yo la verdad que estoy deseando saber todo lo que tiene que contarnos, así que sin más preámbulos voy a dar paso a nuestros invitados. No sin antes, bueno, pues deciros como siempre que si durante el transcurso de la sesión queréis lanzar alguna pregunta a Adrián, nos la podéis dejar en el chat e intentaremos responderla al final de la masterclass, ¿vale? Así que adelante Adrián y que disfrutéis de la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Bien, lo que tenemos preparado para ahí, bueno, ya me han presentado esta parte sobra y quizás es la menos importante de la presentación. Si queréis contactar conmigo, sí que tenéis ahí mi Twitter y podéis en cualquier momento, puedes contactar conmigo. Bueno, pues lo que vamos a centrarnos hoy es en lo que es el plan director de seguridad, o conocido como PDS. Nosotros también lo llamamos plan director de ciberseguridad, ¿vale? A grandes rasgos no hay mucha diferencia en lo que es un PDS con un PDC. Entonces, dentro de todo el contexto que lleva un plan director de seguridad, vamos a abordar 10 puntos, porque no tenemos tiempo para más, para de alguna forma dar unas pinceladas y quedarnos con la idea de lo que es un plan director de seguridad. Una de las primeras cosas que vamos a ver es cómo valorar el nivel de madurez de ciberseguridad en una organización, en una empresa. Yo tengo mi empresa, porque no es una organización, y quiero saber qué tan ciberseguros somos, ¿no? Pues vamos a ver un poquito cómo hacerlo, en qué basarnos. Vamos a hablar de en qué consiste lo que se le llama o se conoce en el mercado como una auditoría de 360 grados. ¿Cómo se implementa ese plan director de ciberseguridad o de seguridad? ¿Cómo trabajar en el día a día con los equipos y los planes de acciones asociados? ¿Cuál es la figura o cuál es el conocimiento de un virtual CISO y si debería tener un virtual CISO en mi empresa, en mi organización? Y al raíz o al lado de ese virtual CISO vamos a ver qué es esa figura del DPO, ¿no? El data, el delegado, perdón, el DPD, el que yo acostumbro a decirlo en inglés, el DPD es el delegado de protección de datos, ¿no? Las opciones para gestionar la ciberseguridad en todas las áreas de una empresa, una serie de consejos o tips para responder ante cualquier tipo de ataque de ciberseguridad, cómo actuar en la ya conocida, tipos de estafa conocido como, digamos, públicamente como la estafa del C, y cómo actuar frente a un ataque de ransomware. Y vamos a explicar un poquito qué es el ataque de ransomware. Así que, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver esta tarde y vamos a empezar. Bien, ¿cuál es la problemática que se enfrentan las organizaciones? Como ya sabéis, el tema del hacking a las organizaciones, a las empresas, está a la orden del día. Y está muy vinculado con los leaks, con la, es comprometer una empresa y luego revelar los datos de esa empresa, ¿no? Ahora, más adelante, lo vamos a ver más en profundidad. Pero hoy por hoy habéis visto que tenemos noticias prácticamente a diario de determinados hackeos. El más conocido recientemente es el hackeo del CPE. Hace poco, esta noticia, fijamos, es el 24 de junio. Han hackeado una plataforma secreta de la OTAN. Ya en 2020 se podía abrir un Tesla en 90 segundos. Recientemente, el 22 de junio, han hackeado en un centro de investigación nuclear de Corea del Sur. No hace mucho, 4 de junio, o sea, han encontrado una vulnerabilidad del día cero. Un cero de ahí, de más de 17, en donde compromete más de 17 mil sitios en WordPress. Por lo tanto, si tenemos algún sitio en WordPress, no estaría de más leer esta noticia, por si eso nos afecta, afecta realmente a nuestro sitio y puede estar en peligro. Y una de las últimas noticias también, 17 de mayo de 2021, pues fijaos, una vulnerabilidad que afecta a todos los dispositivos Wi-Fi desde hace 24 años. O sea, hay muchos dispositivos Wi-Fi que podemos tener en casa, que ya no tienen una actualización de firmware, que están allí y posiblemente puedan tener esta vulnerabilidad. Por lo tanto, podrían ser hackeados y podrían acceder a esos dispositivos y todo lo que hay detrás de esos dispositivos. Si es una red doméstica, pues es nuestra red, si tenemos recursos compartidos, pues podría haber posibilidad de que se puedan acceder a esos recursos compartidos, a la televisión, si tenemos conectado a la televisión, playstation, etc. Y si estamos en un entorno de organización empresarial, pues peor todavía. Pueden acceder a las impresoras, que no suelen tener mucha seguridad. Se pueden acceder prácticamente a toda la red de la organización. Entonces, estas cosas, estas noticias que nos vienen día a día, nos sirven como termómetro para saber que las cosas afuera están peligrosas, que hay un riesgo bastante inminente para cualquier organización, y que tenemos que tomar cartas en el asunto si tenemos algún cargo de responsabilidad dentro de lo que es la organización, sea de departamento de informática, a nivel de dirección, ¿vale? Para poder ver de qué manera podemos proteger nuestra organización. No lo voy a poner, pero bueno, es muy conocido el sitio web de Kapersky. Kapersky es una casa de antivirus y tiene en tiempo real, lo podéis ver ahí en el enlace, tiene la opción de poder ver a tiempo real los ataques que se están produciendo en el mundo. Fijaos, aquí abajo tiene clasificados los tipos de ataques y nos vamos a quedar simplemente con que actualmente, o a fecha de esta captura que fue de hace unos días, España es el noveno país más atacado del mundo. ¿Cómo lo miden? Pues básicamente miden la cantidad de ataques de negación de servicio, temas de tráfico de malware, ataques de ransomware, ¿vale? Todos estos tipos de ataques son medidos por esta plataforma que a tiempo real automáticamente va viendo el tráfico que hay entre los distintos países y va catalogando y definiendo qué país es el más atacado. Si nosotros estamos en el top 10, digamos, de los países más atacados, eso implica que todo el tejido empresarial español con conexión a internet va a ser víctima de estos ataques. Y estamos hablando de un índice de ataques muy, muy alto. Por lo tanto, si tenemos algo conectado a internet, es más que probable que en algún momento sea atacado o esté siendo atacado ahora mismo. Entonces, una de las cosas que impresiona a las personas que ven este mapa mundial y así, este globo terráqueo, pues básicamente es el flujo de datos, la cantidad de datos que se transmiten y como la mayoría de ellos son códigos o ataques maliciosos. Bueno, uno de los puntos principales es, ¿vale? El mundo es peligroso, yo tengo mi organización, ¿cómo puedo yo valorar o cómo puedo definir yo los niveles de madurez de mi organización? Pues los niveles de madurez hay un estándar que es el SMMI, que establece cinco niveles de madurez en determinados criterios. Lo que yo vaya a medir lo establece, digamos, de cero o de uno, en este caso a cinco. Una cosa, por ejemplo, es el nivel más básico cuando no está gestionado. O sea, el trabajo se realiza mediante el heroísmo individual, a alguien se le ocurre, lo hace, pero eso no está ni siquiera escrito en ningún sitio. Por ejemplo, una empresa puede hacer las copias de seguridad de su organización cuando se acuerda. Cuando alguien dice, ostras, voy a hacer las copias de seguridad hoy. Eso sería un nivel de madurez uno. En donde prácticamente eso no está gestionado. Luego tenemos el nivel dos, un poquito mejor, que es cuando se gestiona, cuando está planificado esas actividades. El punto tres es cuando está definido, cuando se ejecutan los planes. Hay una serie de tareas programadas dentro de la organización y está definido que todos los viernes a tal hora yo voy a hacer unas copias de seguridad. Luego tenemos un sistema ya más maduro, el nivel cuatro, que es cuando está administrado cuantitativamente. ¿Qué significa cuantitativamente? Significa que yo puedo medir, puedo obtener determinados KPIs sobre esas copias de seguridad. Yo puedo saber, por ejemplo, que se realizan de, si se realiza una vez a la semana la copia de seguridad, se realiza cuatro veces al mes. Puedo saber el éxito que tienen esas copias de seguridad, si es el 100% o el 80% o el 60%. Y puedo saber a lo largo de un año cuántas copias de seguridad se han hecho, cuántas veces se han tenido que restaurar, etcétera, etcétera. Yo lo tengo, digamos, cuantificado. Sí, cuantificado. Y luego ya tenemos el zoom, lo máximo, que sería el nivel cinco de madurez, que es cuando está optimizado. Eso significa que no solo tengo esas mediciones, tengo un histórico de esas mediciones, y encima tengo la capacidad de poder mejorar, optimizar. Si las últimas copias de seguridad me estaban demorando cuatro horas en realizarse, pues ya tenemos la capacidad de, con ese conocimiento que tenemos, pues podemos intentar o comprimirla, reducir el nivel del tiempo de las copias de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, estos cinco niveles que vemos aquí, desde lo que es el no gestionado, gestionado, definido, administrado cuantitativamente y optimizado. Cuando hablamos de optimizado, hoy estamos hablando de ese círculo de mejora continua. Entonces, cuando tenemos ese nivel, pues aplicarlo básicamente a todo. Podéis aplicarlo directamente a lo que puede ser unas copias de seguridad, como puede ser, por ejemplo, una actualización de Windows, como puede ser una política de seguridad, o determinadas rutinas, tareas, que están continuamente ejecutándose dentro de la organización, y que tenemos que ver si están gestionadas, si están definidas, si se pueden medir de alguna manera, y si incluso se pueden optimizar y mejorar en un futuro. Aplicarlo a todo. Claro, cuando hablamos de seguridad, muchas veces dentro de la organización pensamos en un antivirus, o por ejemplo, un código, un detector de malware, o podemos hablar de sistemas de privilegios en una red, los famosos accesos, pues esos son elementos de esa seguridad. Pero, ¿cuáles son exactamente? ¿Cómo podemos enumerarlos? Pues ahora lo vamos a ver. Quedarse simplemente con que todas esas cosas tienen un nivel que va de 1 a 5, y dependiendo de cómo la organización los vaya planteando, va a ser esa madurez que va a tener. Por ejemplo, en políticas de seguridad, o en usos apropiados dentro de la organización, en cuanto a la red. Otra cosa que está de moda, el teletrabajo. Cuando la organización tiene muy definido qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer durante el teletrabajo. Cuando se define, por ejemplo, una VPN, cómo se dan los privilegios a esas VPN, si hay un responsable a quien solicitarlo, cuando yo me conecto por VPN, ¿a dónde me puedo conectar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Todo eso si está, por ejemplo, debidamente escrito, aprobado y reconocido por la persona que esté usando ese servicio, pues podemos hablar, por ejemplo, de un sistema que está definido. Cuando ya hablamos de que, además de eso, puedo cuantificar en todo momento cuántas personas están utilizando la VPN, cuál es la tasa de conexión, los horarios, pues todo eso, ya podemos hablar de que el proceso está medido y controlado. Y cuando además podemos optimizar en cuanto al uso, los horarios, etc., pues podemos hablar de que está totalmente optimizado. Ya les digo, estos cinco criterios, aplicarlos básicamente a todos los controles que se os pueda ocurrir. Podemos aplicarlo, por ejemplo, a una clave Wi-Fi o un procedimiento para cuando va un visitante a la organización y hay una Wi-Fi para visitas. ¿Vale? Esa clave Wi-Fi, cómo se gestiona, etc., etc. Bueno, hay varias normativas. Puede ser ISO 27001. A nivel de administraciones públicas tenemos esquema nacional de seguridad. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan las guías NIST. En concreto, esto que tenemos aquí es un framework, es un marco en donde se aplica la ciberseguridad en donde hay básicamente, veis, hay cinco palabras claves. Una es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esas son las cinco áreas que tiene que tener una organización cubiertas. Por ejemplo, a nivel de identificar qué es lo que puede tener la organización para poder identificar ataques. Pues puede, primero que nada, gestionar esos activos. ¿Qué es un activo de información? Pues un activo de información puede ser un software, un hardware que tiene un valor para la organización, una base de datos, un capital humano, como puede ser un administrador de sistemas, un jefe de departamento, un CISO. Es un activo, un activo que tiene un valor para la organización. Evidentemente, esa gestión de activos, de cómo vamos a proteger esos activos, evidentemente va a ayudar a la seguridad de la organización. Recordar que normalmente en el mundo de la ciberseguridad hay tres dimensiones. Si ahí nos regimos por ISO 27001, si hablamos de esquema nacional de seguridad, vamos a hablar de cinco dimensiones, que seguro las tenés que conocer, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Sería la triada de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. Cuando hablamos de esquema nacional de seguridad, se le ha añadido dos más, autenticación y trazabilidad de los datos. Entonces, toda la información que gestiona la organización, tendríamos que verla bajo la óptica mínimo de los tres, de la confidencialidad, de la disponibilidad y la integridad de los datos. Una vez que identificamos un activo, pues intentamos que se cumplan las tres sobre ese activo. Imaginar, una base de datos. Pues la base de datos nos puede interesar, evidentemente, no todos al mismo nivel, pero nos puede interesar la confidencialidad de esa base de datos. Entonces, en ese caso, pues intentaremos poner las medidas, las abaguardas, para proteger esa base de datos de cara, por ejemplo, a la confidencialidad. ¿Qué podemos hacer para protegerlo a nivel de confidencialidad? Pues muy fácil. Por ejemplo, podríamos cifrar la forma en cuando se guardan los datos. Si esa base de datos va a mostrarse en una página web, pues por ejemplo, podemos a esa página web añadirle una capa de certificado, por ejemplo, SSL, que es el famoso HTTPS, de forma que cuando viaje la información y se muestre al destino final, a quien lo solicite, esa información vaya cifrada. Esa es una forma, digamos, vamos a proteger la información. Bien, tenemos también en el ambiente de negocios identificar cuál es nuestro, cuál es el objetivo de la organización, un organigrama para saber las funciones y roles del personal que está dentro de la organización y evidentemente es una gestión de riesgo. Pensar que tanto lo que es el reglamento generado de protección de datos, esquema nacional de seguridad, ISO 27001, son normativas que funcionan en base a la gestión o análisis de riesgo. Yo selecciono mis activos, yo digo, ¿qué es lo más importante que yo tengo en la organización? Pues mira, el servidor es fundamental. La base de datos de clientes también es fundamental. El RP, por lo que yo llevo toda la contabilidad, es fundamental. Pues bueno, identifico esos tres activos como los más importantes y ahora voy a hacer un análisis de riesgo, voy a ponerlos en un Excel o en un programa de análisis de riesgo y voy a ver cuáles son las amenazas que tienen esos activos. Pues por ejemplo, la lista de clientes es un activo importante para la empresa, pues una de las amenazas más claras que se ha robado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger para que esa información no sea robada? Pues pondremos una contraseña de acceso, controlaremos quienes acceden en cada momento, ¿vale? Entonces, todos esos medios, esas salvaguardas que vamos poniendo, digamos, dentro de ese Excel, eso hay que hacerlo escrito, nos van a ayudar a proteger la información. Estamos, cuidado, estamos solo en el primer punto. Una vez que hacemos ese análisis de riesgo, los riesgos tienen que tener un umbral. Hay un riesgo que es el residual, que es luego de aplicar las determinadas salvaguardas, ¿vale? Y hay un riesgo, digamos, un riesgo puro que es el resultado de aplicar un análisis. En ese análisis normalmente se define el riesgo como el impacto por la probabilidad de que funcione, ¿vale? Esa sería la definición de riesgo. El impacto que le puede causar a la organización que la base de datos, por ejemplo, de los clientes se robe por la probabilidad de que eso pueda suceder. Podemos hablar de una organización que lleva 20 años en el mercado y en esos 20 años en la vida se ha robado esa base de datos, ¿no? Pues el impacto quizás pueda ser, el impacto sería alto pero la probabilidad es baja, el resultado del riesgo pues sería bajo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo a que yo tenga un servidor y ese servidor que está en un sitio físico pues venga una inundación y se estropee todo el servidor. Pues si el CPD, el sitio donde está el servidor está en una zona muy alta y no suele llover, pues la probabilidad de que eso se inunde y que ese servidor se estropee pues evidentemente es muy baja. Aunque el riesgo sea, aunque el impacto sea muy alto, la probabilidad es muy baja. Eso hace un riesgo, un riesgo bajo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el riesgo es alto? Cuando hay algo que sí nos interesa, por ejemplo, esa base de datos de clientes, detectamos que tenemos, por ejemplo, usuarios descontentos dentro de la organización con antecedentes de que ya se han llevado información o en cualquier momento están llevando esa información, no tenemos ningún control de los pendrives que están, entran y salen dentro de la organización, pues la probabilidad de que eso sucede es que se lleven esa base de usuarios, esa base de clientes es muy alta. Entonces, es un riesgo alto. ¿Con los riesgos altos qué se hace? Pues intenta mitigar. ¿Cómo se mitiga? Pues poniendo un control, una política interna de que no se puede usar pendrive, no se puede llevar información, eso es una política a nivel de disuasorio, unos controles en cuanto a un software que controle si se pueden conectar pendrive en la organización o no, si se conectan automáticamente envíen un mensaje a un administrador de sistemas o a un encargado de la seguridad de ese sistema, son formas de mitigar y bajar el riesgo. Bueno, después tenemos estrategias en ese manejo de los riesgos. Esa es la parte de identificación. O sea, que el primer punto sería hacer un listado de los activos, las cosas que yo considero que son importantes en mi organización, ver qué amenazas tienen y cómo yo puedo mitigar esas amenazas para bajar el riesgo de que algo pase, por ejemplo, a nivel de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Bueno, ahora viene la parte de la protección. A nivel de protección pues tenemos controles de acceso, entrenamiento y concienciación por parte del personal, es algo que se lleva mucho, vamos a hacer un curso de concienciación en ciberseguridad. O voy a bajarme las guías de incibe en cuanto a ransomware, quiero entrenar a mi personal o formarle para que puedan reconocer, por ejemplo, un virus malicioso. Luego tenemos la parte de la seguridad de los datos, cómo podemos proteger esos datos, protección de los procesos y procedimientos. Hay un nuevo concepto con el nuevo reglamento en general de protección de datos y ese nuevo concepto es básicamente el de la información está en movimiento. Antiguamente recordáis que la LOPD hablaba de ficheros y ahora se habla de tratamiento, todo el ciclo de vida del dato, desde que se recoge hasta que se almacena o se destruye. Bueno, después mantenimiento, tecnologías de protección, etcétera. Pasamos a detectar, ¿cómo podemos hacer para detectar algún fallo o alguna brecha de ciberseguridad? Por ejemplo, un antivirus. El antivirus nos lanza un mensaje cuando entramos en alguna página maliciosa y lo detecta, un monitoreo continuo de las redes para saber qué tráfico que pasa, si hay tráfico malicioso y todo lo que es el proceso de detección. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, firewall, sistema de detección de intrusos, etcétera. Luego hay una respuesta, la organización puede plantearse la opción de responder con un planteamiento responsable a nivel de comunicaciones, a nivel de análisis, a nivel de formas de mitigar esos ataques, a nivel de mejoras en cuanto al sistema que tiene. Por ejemplo, tenemos un sistema de alarmas, pues ahora lo vamos a complementar con un sistema de cámaras de seguridad. Sería una forma de responder. Y después, en el peor caso, cuando pasa algo, pues la capacidad, la resiliencia que tenga la organización, a nivel de poderse recuperar, un plan de recuperación, cómo mejorar y aprender de esa incidencia de seguridad y la capacidad de comunicar. Bueno, vamos ahí, os dejo un enlace, no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Si queréis testear cómo es la organización, la ciberseguridad de vuestra organización, en este test está dividido por cinco partes, me parece bastante interesante. Podéis rellenarlo y automáticamente, una vez que se envíe el test, os da un resultado, una respuesta del nivel de seguridad que tenéis en la organización. Se analiza en varios aspectos. Otra opción, pues otra opción, además de hacer vosotros ese test, es una auditoría, esa famosa auditoría de 360 grados. ¿En qué consiste? Bueno, como dije anteriormente, en este caso, hay más de 1.450 puntos de control. Fijaos, habrá puntos para controlar dentro de la organización. Y a grandes rasgos vas a encontrar ahí. Lo que es la parte de gobierno IT. El gobierno IT implica todas las políticas internas que tiene que tener la organización. Hay muchísimas pymes que no tienen esa política interna. Y luego, por ejemplo, pasa que hay un problema con un trabajador y ese trabajador, por ejemplo, no tiene firmado el consentimiento de sesión de imágenes para cámaras de biovigilancia. Y si la prueba es de que esa persona se ha llevado información o se ha quedado dormido en horas de trabajo, pues no podemos hacer nada a nivel judicial porque no se ha firmado ese consentimiento. Lo mismo pasa si también esa persona tiene datos personales en su ordenador y no hay un consentimiento para que nosotros podamos examinar o auditar ese ordenador. Si no está firmado, no nos va a servir como una prueba legal porque prima la intimidad de esa persona frente a los propios intereses de la empresa, aunque el ordenador sea de la empresa. Bueno, después tenemos la parte de vigilancia, la parte de resiliencia, que más o menos lo he estado explicando antes, y la parte de seguridad. Hay muchísimos aspectos, muchísimos controles que puede tener una organización, ¿vale? En donde es importante que tomemos cartas en el asunto y veamos cómo estamos. Entonces, en esa ciberseguridad o en esa auditoría de seguridad de 360 grados no solo va a fijarse en si el ordenador tiene antivirus o no, prácticamente se lo fija en todo, controles de acceso, si existe alarma, si hay cámaras de seguridad, a nivel político, a nivel de gobierno IT, si tenemos la parte de políticas de seguridad, si hay documentos de confidencialidad firmados, tanto proveedores, personal interno, ¿vale? Como posiblemente clientes. A nivel de vigilancia, si contamos con algún sistema que esté continuamente auditando la red y pueda detectar un tráfico malicioso dentro de nuestra propia organización. O sea, hay muchísimos puntos de control. Cuando se contrata una auditoría de 360 grados, prácticamente podemos, digamos, pasar una radiografía en todos los departamentos que componen la organización. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, no estamos hablando de ciberseguridad del departamento de IT, no estamos hablando de ciberseguridad a nivel corporativo, a nivel de toda la organización, aunque la organización sean cinco personas. Estamos hablando de todos y cada uno. Ciberseguridad desde que se empiece desde la recepción hasta el último punto de la organización. Incluso las personas que van a hacer la limpieza están incluidas dentro de esos planes de seguridad. Por ejemplo, a nivel de recursos humanos, haber antecedentes penales, conocer un poco la historia de ese trabajador, pedir referencias, todo eso forma parte de la ciberseguridad. Porque la ciberseguridad no es un producto único o es algo que yo pueda comprar e implantarlo a la empresa. La ciberseguridad va por capas y cada una va fortaleciendo en general lo que es la organización. Ahí tenéis unos controles claves, no los voy a leer por una cuestión de tiempo también, pero los podéis ir viendo a nivel de gobierno, a nivel de seguro, a nivel de vigilancia y evidentemente a nivel de resiliencia. Y por otro lado, he puesto a propósito las siete fases de un ciberataque. Los malos también han aprendido, tienen sus propias metodologías y lo que han hecho es hacerse también un manual de cómo digamos penetrar dentro de una organización. Desde elegir el objetivo que puede ser un responsable de un departamento, un alto cargo en la empresa. Bueno, voy a empezar por arriba, el reconocimiento. Fijarse cuál es la empresa, luego hacer la preparación, preparar un malware a medida para esa organización en concreto, distribuirla, pensar que el 80-85% del malware se distribuye y ataques a las empresas por correo electrónico. Intentar en lo posible con herramientas como Teams, Slack, comunicación interna, comunicación colaborativa, evitar los correos electrónicos y utilizarlos solo para conectarse con el exterior. Luego, de nuevo, que se introduce un malware dentro de la organización, va bien en la fase de la explotación, se instala semalware, se busca escalar privilegios, se instala un control para poder acceder en cualquier momento a la organización y después se toman acciones sobre el objetivo. Por ejemplo, en el caso del CEPE, cifrar todos los datos, liquear, o sea, rivarse toda la información y luego liquearla que ya hablaremos. Entonces, pensar que si nosotros, los buenos, tenemos una metodología y una capacidad para crear medidas de seguridad a nivel de la organización, los malos tienen su propia metodología para poder atacar esas empresas. Bueno, ¿qué hacer luego de un test? Yo hago un test, me sale que mi empresa a nivel de madurez no es tan madura como yo creía, vemos que hay agujeros de seguridad, que de repente no tengo algunos NDA o contratos de confidencialidad firmados con algunos proveedores, con que yo mando mis correos a la gestoría sin cifrar, que la gestoría su vez me devuelve las nóminas y esas nóminas van en texto claro, que si se compromete el correo electrónico a la organización hay un montón de contraseñas en texto claro, pues todo eso son vulnerabilidades que tiene la empresa y el día de mañana pueden ser utilizadas para explotar esas vulnerabilidades y comprometer lo que es la empresa. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la solución? Pues básicamente es implantar lo que se le llama o se conoce como el plan director de ciberseguridad o en algunos sitios, ya les digo, la diferencia es mínima, lo vais a encontrar como PDS, plan director de seguridad. El plan director de seguridad es exactamente igual y es lo que debería tener toda empresa con un plan económico financiero o un plan de marketing. Esto es un plan de ciberseguridad para proteger los activos de la empresa. Ese plan de ciberseguridad básicamente va a consistir, ahí tenés un poco la definición, en identificar los activos más importantes de la empresa y implementar y implementar para poder proteger esos activos. ¿Cómo se conforma un plan director de seguridad? Pues básicamente pensar y tenéis uno implementado el esquema que normalmente solemos utilizar nosotros, básicamente conocer la situación actual de la empresa, para eso se hace una auditoría, para saber en qué punto está y medir el nivel de madurez que tiene, qué estrategia vamos a hacer, tiene la empresa, cuál es su fin, cuál es su cometido, cuál es su misión, visión, objetivo, y alinear de alguna forma lo que es el plan director de seguridad con la misión, objetivo y visión de la empresa, para que vayan todos en armonía. Y luego hay que sentarse con dirección y definir una serie de proyectos o iniciativas. Por ejemplo, uno de los posibles proyectos e iniciativas que se ve ahí establecer los objetivos de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esa es la sigla que veis ahí, CGSI, esos son sistemas de gestión de la seguridad de la información. Bueno, ¿en qué consiste eso? Pues los objetivos, por ejemplo, es que si actualmente no contamos con un firewall dentro de la organización, pues poner un firewall. Si actualmente nuestros usuarios hacen teletrabajo utilizando escritorio remoto de Windows, pues poner una VPN. Todos esos son pequeños proyectos y son objetivos que establece a corto plazo la organización para proteger mejor esos activos. Si actualmente no usamos doble factor de autenticación para las cuentas de los directivos, pues vamos a implantar ese factor de doble autenticación para los directivos. ¿Eso qué implica? Implica un proceso de formación a la dirección para explicarle cómo funciona y la implantación en sí. Hay que clasificar y priorizar evidentemente lo que son los proyectos porque proyectos puede ocurrir millones. Por ejemplo, si tenéis antivirus ahora actualmente imagina, usamos un antivirus gratuito, no voy a dar marcas. Y bueno, pues el antivirus gratuito está bien, nos protege, hace su función, pero quizás sea más interesante para la organización tener un antivirus de pago que tiene una consola de gestión que me permite gestionar todos los ordenadores y yo desde una consola puedo ver qué ordenadores están desactualizados, tienen parches de seguridad pendientes de instalar y tienen algún ataque a nivel de virus. Eso me lo permite por lo general los sistemas antivirus de pago porque ya incluyen esa consola. Entonces, puede ser una opción de mejora para la organización contar con ese tipo de antivirus. No es caro y me permite sacar unas métricas, por ejemplo, de saber cuántos ordenadores son atacados diariamente, cuáles son los ordenadores que no están parcheados o actualizados. Toda esa información es bastante importante. Entonces, un objetivo, un proyecto puede ser eso. Evidentemente, esto cuesta dinero a la hora de comprar un antivirus, comprar un firewall o contratar un consultor de seguridad que vaya a hacer una auditoría, eso cuesta dinero. Entonces, necesita un compromiso por parte de la dirección y necesita que el compromiso no sea de palabra, decir, sí, vamos a hacerlo, yo lo quiero hacer. Necesita que se dote con una partida económica en donde diga, bueno, pues para este año contamos con una partida de tanto dinero para la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la dirección es responsable, considera que es un riesgo inminente, que tal como tenemos el sistema, puede ser atacado en cualquier momento y es una responsabilidad que tiene que ejercer la parte de la dirección. Una vez que se establece en eso, pues hay que establecer lo que son los controles. Yo he puesto ahí las gafas que son revisiones del plan director de seguridad, implantación, bueno, esto es un caso de una empresa en concreto que tenían que implantar el esquema nacional de seguridad, pero vosotros podéis simplemente implantar un sistema de gestión de seguridad sin necesidad de certificaros. Si no tenéis la parte de reglamento general de protección de datos, no la dejéis, no lo dejéis atrás. Eso es importante tener una correcta adecuación en cuanto a reglamento general de protección de datos y si tenéis y si se ha hecho esa auditoría previa, pues puede haber salido evidentemente algunas vulnerabilidades, pues intentar corregirlas lo antes posible. Y ese es el ciclo, ahí termina la implantación, ese es el ciclo del plan director de seguridad, porque al siguiente año empezamos otra vez una auditoría inicial, vemos qué es lo que podemos mejorar, lo definimos y lo alineamos con la estrategia de la empresa, definimos cuáles van a ser los proyectos iniciales y ya tenemos ahora un firewall, pues el siguiente año podemos plantearlo tener un sistema automático de detección de intrusos, que se reconoce normalmente como un IDS, pues ahora no solo tenemos un muro de fuego que para los ataques, sino que también es capaz, vamos a instalar otro sistema que sea capaz de por el tipo de tráfico, por determinados patrones, reconozca determinados ataques y los detenga, no solo sea que tome decisiones, cosa que el firewall no, el firewall se abre un puerto o se cierra, el IDS, lo que permite el sistema de detección de intrusos, es viendo el tráfico, pues detecta patrones y automáticamente, cuando detecta que es un ataque, puede bloquear la IP de donde se origina el ataque y protege en forma asiciente la red, ¿vale? Ahora mismo hay IDS también con sistemas de inteligencia artificial, pues vamos a invertir en un sistema de IDS, si no tenemos antivirus, usamos antivirus de Windows, pues por ejemplo, ahora vamos a dar el paso y vamos a intentar poner una consola, ¿por qué? porque me interesan las prestaciones que tiene la consola, quizás a nivel de antivirus pueda ser lo mismo o más, no voy a entrar en ese debate, pero la consola sí que me da unos datos bastante importantes que los antivirus gratuitos o que Windows no me lo da, entonces esos datos pueden ser interesantes para tenerlo. Siempre la dirección tenemos que presentar esos KPIs, esos resultados, ¿vale? De que estamos avanzando en una línea de mejora. Recordar que cuando implantamos ese plan director de seguridad lo que estamos haciendo es si la presa está aquí, llevarla a nivel de seguridad aquí y asegurarnos con eso la residencia. Si tenemos un sistema de backup que da fallo, que no siempre funciona, pues vamos a invertir en un sistema de backup que me permita o hacer backup en la nube o que me permita hacer backup online. Si yo tengo el sistema clásico de backup que lo guardo en un disco duro externo, pues pensar que si viene un ransomware se lo va a llevar por delante y me voy a quedar sin backup. Tenemos que buscar un sistema de backup offline, ¿no? Un sistema de backup automatizado porque cuando los backups dependen de que el director de la empresa o un responsable esté poniendo o quitando un pendrive o un disco duro, pues puede pasar que muchas veces no lo haga, se olvide, llegue tarde y justo ese día pues pase algo, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas. Intentamos profesionalizarlo, automatizarlo y mejorar. Siempre buscamos mejorar y optimizar. Bueno, ¿cómo se trabaja entonces con estos proyectos? Pues básicamente lo que hay que hacer es analizar cómo funciona la empresa y una vez que analizamos cómo funciona la empresa, por ejemplo, si tenemos un RP, el RP por lo general suele en una empresa reunir o concentrar reunir o concentrar todos los puntos de contacto. Pues básicamente lo que hacemos es ver cómo podemos mejorar cada uno de esos procesos. Es necesario conocer íntimamente la empresa, ¿no? Entonces, básicamente el plan anual se convierte en una serie de proyectos que van relacionados con la seguridad, siempre orientados a proteger, recordar, las tres cosas, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Evidentemente, eso no funciona solo, hay que reunirse, la dirección se tiene que reunir, si es un, a nivel, si se implanta a nivel interno, pues con las personas que lo están implantando, departamento de informática, departamento de IT, si es un consultor externo, pues con ese consultor externo y obtener unos KPI de esos proyectos, es decir, mira, pues llevamos seis meses con esto, vamos a un 80%, vamos a un 90%, encontramos resistencia, por ejemplo, hemos decidido cambiar los sistemas de contraseñas, no queremos ya contraseñas de ocho dígitos, queremos utilizar doce dígitos, encontramos una resistencia por parte del personal, a la hora de recordar contraseñas de doce dígitos, pues todo eso se tiene que medir, ¿vale? Y si pensamos implantar contraseñas de doce dígitos en seis meses, pues resulta que ahora nos va a llevar ocho, nueve meses porque el personal se está resistiendo a memorizar o a recordar tantas contraseñas, ¿no? En fin, son ejemplos, pero todas estas cosas, hay que recordar, hay más de 1450 puntos mínimos que mejorar dentro de una organización en temas de ciberseguridad, no es el antivirus, no es el malware, es básicamente todo, ¿vale? Estos son como los puntos de la ITV, los puntos de control, cuando llevamos el coche a la revisión, pues esto es lo mismo, una empresa a nivel de ciberseguridad tiene más de 1450 puntos, quedarse con eso. Bueno, y en todo esto, esa figura que habéis escuchado hablar del CISO, ¿qué es el CISO? El CISO básicamente es el Chief Information Security Officer, ¿vale? Que lo que hace es, no es más que un director de seguridad, yo lo defino como el director de orquesta, el CISO es una persona con unos conocimientos en cuanto a ciberseguridad, con unos conocimientos bastante técnicos, conoce soluciones, tiene una formación especializada en cuanto a sistemas, en cuanto a diseño, diseño seguro, desarrollo seguro, ¿vale? Esa es la figura del CISO, es una persona con una experiencia, con un bagaje, que por lo general, evidentemente, para una organización pequeña, tener un CISO es una carga de directivo bastante alto que puede rondar por encima de los 30.000 euros mínimo, ¿vale? 30, 40, 50.000 euros y evidentemente no todas las organizaciones se lo pueden permitir. Por eso, en el mercado está el rol del virtual CISO, el virtual CISO es una persona con esos conocimientos pero en lugar de atender a una empresa pues atiende a muchas, evidentemente los costes bajan. Por otro lado, también os digo, una persona con las características que puede tener este CISO es un talento que hoy por hoy el mercado se lo está disputando y evidentemente es muy difícil retener a veces el talento. Están continuamente recibiendo ofertas, por ejemplo, por LinkedIn y es muy fácil cuando tenemos un virtual CISO y no le estamos pagando bien, que se nos vaya, que se nos vaya de la empresa porque en otros sitios se lo están rifando. Entonces, para las empresas el virtual CISO puede ser una solución porque es un personal externo, es un personal que si se va a quien contrate en el servicio se encargará de poner otro, de sustituirlo y es una persona en la cual la organización confía para que tenga la visión y la proyección de qué es lo que necesita de esa organización para estar más segura. Básicamente, se puede definir el rol del virtual CISO en esas pocas palabras. Es una persona que tiene el suficiente conocimiento, es como una especie de consultoría y es capaz de ver eso. Bueno, hablamos también en cuanto a la figura del DPO. ¿Por qué la ciberseguridad está tan unida ahora a la protección de datos? Porque está ocurriendo y lo explicaré rápidamente, ataques en donde se está vulnerando no solo la seguridad de la organización, sino que se está liqueando los datos y eso tiene que ver con los datos de carácter personal. Hay empresas que necesitan por obligación, según la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derecho Digital, un DPO o DPD, si lo decimos en español, y hay otras empresas que no, simplemente necesitan obligatoriamente tener implantado el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí he puesto, y lo podéis ver, cuáles son las empresas, que necesitan ese DPO. Sea como sea, si no tenemos un DPO y no necesitamos un DPO en la organización, sí es bueno que tengamos un asesor, ¿vale? Y para eso está la figura también del Virtual DPO, que analice la empresa, le haga una auditoría a la empresa y vea cómo estamos en el tratamiento de datos de carácter personal, ¿vale? Porque recordar que los datos no son de la empresa, sino son una sesión de una persona, una persona física que nos da los datos, por ejemplo, para que le hagamos una factura por un servicio, imagínate, servicio de luz, servicio de telefonía o el servicio que dé nuestra empresa, ¿vale? Esos datos están cedidos, nosotros, es nuestra responsabilidad proteger esos datos y poner las medidas adecuadas para proteger esos datos. Y dentro de esas medidas adecuadas está y encaja perfectamente un plan director de seguridad, ¿vale? El día que existe una brecha, pues venga la agencia española de protección de datos a analizar mi caso en concreto, yo le puedo decirme a usted, aquí están las políticas de seguridad, aquí están las auditorías que hacemos y estos son todos los sistemas que yo tengo para proteger la información, ¿vale? Ya la agencia de protección de datos verá si una negligencia o una falla en la forma de adecuar o no, o la empresa le tenía todo perfectamente y le han atacado. Bueno, ¿cuáles son las acciones para gestionar la ciberseguridad en todas las áreas de una empresa? Básicamente, si yo no puedo costear lo que es una auditoría interna, no puedo costear lo que es un virtual season, ni puedo costear prácticamente ninguna de las opciones que vimos anteriormente, no problema. Lo que podemos hacer es seguir esta pequeña guía y verificar simplemente si una organización está utilizando antivirus y cortafuegos, ¿qué antivirus y cortafuegos está utilizando? ¿cuáles son las contraseñas que estoy utilizando? ¿dónde están esas contraseñas? ¿quién las guarda? ¿cómo se gestionan esas contraseñas? ¿qué características tienen las contraseñas y si se rotan esas contraseñas? Lo ideal, características mínimas complejas que tengan letras, números, caracteres, no coincidan con el nombre de usuario y tengan una rotación mínima de cada seis meses. Otro tema, las Wi-Fi, cuidado con las Wi-Fi en muchos restaurantes, pequeñas gestorías, o despachos, se deja la Wi-Fi abierta y normalmente es la misma Wi-Fi que se utiliza a nivel de administración, no están separadas las Wi-Fi. Si la Wi-Fi, estoy dando la clave de la Wi-Fi y tengo mi ordenador con datos compartidos, pues es probable que roben mis datos utilizando la misma Wi-Fi que he dado yo. Por lo general, la parte de la Wi-Fi hay que segurizarla, hay que crear un portal cautivo y separarla de lo que es la organización y evidentemente si voy a tener una Wi-Fi, controlar el radio, la potencia que tiene esa Wi-Fi y que no acceda el perímetro que tiene que ocupa la oficina. Vosotros en casa a veces vais a buscar una conexión y veis que todas las Wi-Fi de los vecinos, si esos vecinos no tienen una Wi-Fi segura, pues yo teóricamente y hipotéticamente podría acceder a los datos o meterme en la red del vecino. Cuidado con eso. Definir protocolos de seguridad, protocolos de seguridad a la hora de las conexiones, por ejemplo, con el teletrabajo que está tan de moda, utilizar una VPN en la medida de lo posible, controlar los horarios de conexión, ver si alguien se conecta de madrugada, a no ser que, depende de los trabajos, pero si hay unos horarios establecidos, pues por lo menos controlar lo que sea dentro de sus horarios. Realizar copias de seguridad periódicas y eso añadiría también offline, tener una copia en un sitio desconectado fuera de lo que es la organización. Mi casa, la casa de alguien de confianza, etcétera, pero siempre con la opción de que esté offline. Formar los empleados en materia de ciberseguridad, concienciar y formar es bastante importante porque yo puedo tener un falgol estupendo, pero si el personal en concreto que recibe un email con un virus no lo reconoce y da doble clic y el Windows va a preguntar desea instalar esta aplicación y él encima le dice que sí, pues el problema lo tenemos a nivel de formación y concienciación, que esa persona no está detectando que le están atacando. Cuidado con eso. Utilizar varios métodos de autenticación, por ejemplo, autenticación de doble factor, algo que tengo y algo que yo sé, algo que yo sé es una contraseña, algo que tengo puede ser un dispositivo móvil donde me mandan un código y además de poner la contraseña tendré que poner el código, por ejemplo, todas las cuentas de Gmate sí que permiten el factor de doble autenticación y por supuesto mantener lo que es el software actualizado. Aquí os dejo un enlace a un blog donde desarrolla un poquito más estos conceptos. Bueno, ¿cuáles son los consejos para cuando nos enfrentamos a un ataque? Primero que nada hay que estar muy tranquilo y actuar fríamente. Fríamente significa no en caliente y no en caliente. ¿Por qué? Porque en caliente solemos equivocarnos y por lo general nos equivocamos mucho. Reunir la directiva de la empresa. Aunque la directiva sea una persona pues esa persona se tiene que retirar pensar y decidir qué es lo que va a hacer. Otro punto importante contactar con un especialista un especialista en ciberseguridad. Un especialista en ciberseguridad le puede dar las pautas de qué hacer y cómo actuar frente a un ataque. Hay un teléfono que pone INCIBE recordar que INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y que ha puesto ha lanzado recientemente el número 017 que es una atención telefónica para casos de ataques de ciberseguridad. Pues un buen comienzo si no conozco ninguna empresa ningún experto en temas de ciberseguridad pues puedo llamar a INCIBE y pedir que nos den un listado. INCIBE INCIBE de todos modos para los primeros auxilios INCIBE sí que nos puede dar en esa llamada telefónica unas ideas de qué podemos hacer. Punto importante no alterar las evidencias ni hacer nada siempre dejarlo en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque muchas veces formateamos el ordenador para quitar el virus hacemos tal cosa y luego no nos damos cuenta que no tuvimos que haber borrado el servidor o cuando va el experto necesitamos hacer una trazabilidad de cuál fue el ataque cuál fue el origen pues resulta que nos hemos hemos borrado todas las evidencias que había. Cuidado con ese punto entonces esos son mis consejos de cómo deberíamos de actuar frente a este tipo de ciberataques. Y una de las cosas que está digamos más en auge ahora mismo es la famosa estafa del SEO. La estafa del SEO se le conoce como BEC normalmente el Business Email Compromise que consiste básicamente en obtener o comprometer un correo electrónico de un directivo. Cuando obtenemos el correo electrónico de un directivo lo primero que hacemos es ponernos a escuchar todas las transacciones ver cómo funciona la empresa. Una vez que sabemos cómo funciona la empresa sabemos quién paga cómo hablamos quiénes son los clientes que están a punto de pagar algo y es justo ahí cuando lo que hacemos es suplantar la identidad en ese caso según la difografía de Interpol es el último punto en donde nos hacemos pasar por otra persona por ejemplo por el cliente que va a pagar y le envían a ese cliente que va a pagar otro número de cuenta que normalmente es el del en este cibercriminal ¿vale? Entonces una de las estafas del SEO es justamente eso suplantar la identidad de la empresa en sí y hacer que le paguen al cibercriminal pensando que se le está pagando la empresa y así se ha robado millones y millones de euros con este tipo de estafas tanto aquí en España como en el resto del mundo Bueno ¿y cómo actuar frente a un tema de ransomware? Punto uno ¿qué es un ransomware? Un ransomware es un malware que es una evolución del virus de la policía cuando bloqueaba el ordenador y pedía un ingreso en bitcoins para poder desbloquearlo pues fue evolucionando y ahora lo que hace el ransomware es prácticamente secuestrar la información del usuario y pide un rescate un rescate normalmente en bitcoins ¿por qué bitcoins? y no euros o dólares porque el bitcoins es una moneda que no se puede es una criptomoneda que no puede ser fácilmente no se puede trazar así que eso yo puedo dar cuánto recibe un monedero pero no sé quién lo recibe ni dónde lo recibe ¿no? Entonces está de moda cifrar los ordenadores la información con una criptografía bastante fuerte de romper y si yo no pago ese rescate pues pierdo la información entonces se le da un tiempo a las personas para que puedan organizaciones para que puedan pagar el tipo de ransomware que atacó en concreto al al CEPE bueno como dicho al CEPE fue víctima de un ransomware ayuntamiento de Jerez fue víctima de un ransomware comisarías en Estados Unidos fueron víctimas de ransomware ¿vale? y bueno ¿qué es lo que está haciendo ahora? Antiguamente lo que hacían era voy a ir preparando rápidamente que me estoy quedando sin tiempo voy a dejar de compartir un segundo voy a compartir otra cosa con vosotros que es ¿qué es esto que tenemos aquí? voy a compartirlo antiguamente antiguamente lo que se hacía era cifrar la información y si se pagaba se recuperaba la información y si no se pagaba se perdía lo que pasa es que muchas empresas tienen copias de seguridad y no quieren pagar entonces ahora hay una nueva modalidad dentro de esto que consiste básicamente en cliquear la información yo secuestro la información de una empresa y si tú no me pagas automáticamente yo lo publico en internet estamos directamente en una página de la DIC web esto es una página de cibercriminales aquí lo que estáis viendo son empresas que han sido hackeadas como estas también hay empresas españolas y lo que tenéis aquí para descargar básicamente son todos los datos de las empresas por ejemplo si voy a parklands.ca que es el canadiense pues aquí podéis descargar toda la información de esa empresa imaginar por un momento que sois víctimas de un ataque de ransomware y cifran la información pero además está liqueada o sea la han robado se la han llevado vosotros decís bueno a nivel de copias de seguridad de información yo no voy a perder nada porque esa información está la tengo la tengo en un backup el problema es cuando esa información además a nivel de confidencialidad va a ser vulnerada porque si aquí hay datos de carácter personal estos datos van a ser están publicados actualmente aquí tenéis ahí esta empresa tiene 3051 empleados parece que factura 17 billones vale y les han robado 62 los veis aquí 62,2 gigabyte de información imagina por un momento que todos los datos de vuestros clientes dnais etcétera pues directamente van a dar a la big web y luego a páginas oficiales dentro de páginas web normales como recientemente ha pasado con los datos que liberaron de los usuarios de facebook que fue hackeado en 2019 bueno aquí tenéis una serie de documentos de muestra para que vean que esto no esto es de la de la universidad de en fin datos de muestra para que veáis que los datos están ahí que la información está ahí bueno como esto hay más más páginas en donde en donde en donde podéis digamos donde se puede perfectamente se puede ver información que ha sido que ha sido robada o liqueada bueno voy a volver un segundo a la presentación vale entonces como deberíamos de actuar bueno cuando hay un ataque de ransomware es un tema muy serio entonces es necesario una reunión a nivel de dirección aislar la red o las máquinas afectadas no apagarlas ya veremos que se puede hacer no tocar nada y contactar con un especialista llamar al 017 de INCIBE valorar los daños de la empresa eso por lo general lo va a hacer puede ser un perito informático forense un tasador o el mismo especialista en ciberseguridad ver hasta dónde fue el grado de intrusión y recordar que en caso de brecha de seguridad tenéis que comunicarlo que involucre datos de carácter personal tenéis que evidentemente comunicarlo a la agencia española de protección de datos en un plazo de 72 horas una vez detectada la brecha de seguridad bueno cuáles son las conclusiones ya para tener una pequeña ronda de preguntas y no haberme comido todo el tiempo básicamente directivo de una empresa claro aparecen muchas palabras raras el riesgo la vulnerabilidad las amenazas los activos la valoración cómo actúo pues la recomendación más importante es que todas las empresas tendrían que tener un plan director de seguridad un plan que les diga qué proteger cómo proteger y definir los recursos que va a utilizar para proteger para mí el plan director de seguridad tiene tres áreas tres variables importantes una es la partida económica de la que puede disponer la empresa los recursos humanos que puede disponer para para implantar todos esos controles y evidentemente el tiempo que necesita para hacerlo en base a eso se reúne con la dirección y se crea una estrategia a nivel de organización no dices bueno qué tienes que tienes cuatro mil euros en el año para esto pues bueno vamos a ver cómo invertimos estos cuatro mil euros vamos a hacer esta auditoría a nivel inicial vamos a ver qué es lo más vulnerable que hay ahora mismo que es el activo más importante que está menos protegido y vamos a poner estos recursos hasta cuatro mil euros para proteger esto el año que viene vamos a proteger otra cosa y esto es una cosa que se va digamos la seguridad no es una cosa no se va haciendo de la noche a la mañana es algo trabajoso que año a año vamos añadiendo nuevas capas y mejorando la seguridad de la organización cuanto antes empecemos evidentemente mejor y más seguros estaremos así que con esto cierro y doy paso ya a las preguntas que estamos muy justo de tiempo muchas gracias Adrián por tu por tu magnífica presentación bueno vamos a abrir el turno de preguntas y si alguno de los asistentes quiere consultar alguna alguna cuestión con Adrián yo mientras tanto a mí se me ocurren algunas creo que voy a empezar por preguntarte alguna yo de entrada lo primero que yo te preguntaría es tú como experto en ciberseguridad Adrián ¿recomendarías pagar el rescate ante un ataque de ransomware? mira en ese caso la pregunta es controvertida porque si vamos a INCIBE la recomendación evidentemente es no porque al pagar estoy fomentando evidentemente este tipo de de acciones digamos de los cibercriminales por otro lado si nos centramos en una organización que lo han pillado mal que no tiene copias de seguridad que está en juego la continuidad de la organización es una opción válida porque estamos hablando de la continuidad de la empresa de la organización entonces depende mucho de cómo esté la organización después de ese ataque qué daños ha tenido a veces no hay más remedio que pagar los conocimientos que yo tengo en estos casos las veces que se pagó siempre se recuperó la información es lo único que puedo decir pero bueno era otra cosa que te iba a preguntar si normalmente cumplen si al pagar de verdad devuelven esa información porque es parte de su negocio para ellos no es nada personal como una vez yo he participado en algunas negociaciones de recuperación de información y lo escriben así directamente no es nada personal estos son negocios y claro que van a cumplir siempre cumplen me quedo más tranquila bueno otra cosa que bueno que así se me ocurre porque hemos hablado de empresa de bueno del proceso de implantación de un plan director de seguridad pero hay algún tamaño mínimo que deba de tener la empresa para que se pueda implantar este plan o el plan director de seguridad es con un plan económico financiero y para un plan económico financiero tampoco hay un mínimo podemos hablar de 4 5 personas siempre digo Whatsapp empezó con la empresa Whatsapp empezó con muy pocas personas en desarrollo y se le requerían unos niveles de seguridad que empezó de forma muy deficiente y ya por hoy se considera ya un sistema de comunicación seguro pero empezó con muy pocas personas entonces mínimo pues por lo menos a partir de 3 4 personas hay que afinar los planes de seguridad son a medida hay planes de seguridad que pueden costar miles de euros o incluso cientos de miles de euros y a planes de seguridad más modestos pero que cumplen su objetivo final por lo tanto no hay un límite digamos mínimo para poder tener para que una organización cuente con un plan director de seguridad y bueno aparte de esos consejos que nos has dado bueno pues a la hora de ser víctima de un ciberataque o prevenir posibles ataques que puedo hacer si mi empresa no tiene un presupuesto determinado no tiene presupuesto realmente para implantar un plan director de seguridad bueno como hemos visto en las transparencias hay uno bueno puede ver este esta pequeña esta pequeña charla que hemos dado en donde sí explicaba los pasos más importantes ¿no? básicamente es verificar la fortaleza de las contraseñas identificar cuáles son los activos más importantes de la organización y ver si esos activos de la información esos activos importantes para la organización están debidamente protegidos quizás no tenga dinero para abordar o acometer un plan director de seguridad pero sí tenga dinero por ejemplo para contratar un sistema una consultoría por ejemplo de un virtual CISO de una, dos horas tres horas por lo menos para que le ponga le dé las pautas para poder por sus propios medios implantar esas partes de seguridad a veces no requiere una inversión en un software o en un hardware que permita asegurar a veces simplemente es cambiar la forma en cómo trabajamos ¿vale? entonces la recomendación es si no conoce pues evidentemente contratar sistemas de consultoría por horas que es un gasto que lo podemos manejar no nos metemos en un proyecto enorme a dos tres años vista pero podemos hacer una consultoría muy pequeña en horas que nos vaya que nos vaya poniendo digamos en el camino correcto en cuanto a la parte de seguridad y otra cosa muy importante INCIBE el Instituto Nacional de Ciberseguridad cuenta con una serie de recursos y recomiendo visitar su página web a nivel de ciberseguridad como políticas test infografías pues todo eso es un material que le da a las empresas no solo españolas sino también de Latinoamérica de habla hispana que nos da una información bastante importante para poder implementar las medidas dentro de nuestra organización eso sería una posible vía muy bien pues fenomenal yo por mí ya creo que ya si no hay ninguna pregunta más te dejamos ya marchar Adrián que no queremos robarte más tiempo no sin antes por supuesto agradecer una vez más tu colaboración esta tarde y tu presencia aquí en esta interesantísima ponencia y bueno y a todos los participantes muchísimas gracias por estar con nosotros especialmente hoy que está el partido de España que se valora doble y bueno como sabéis nos vemos muy pronto dentro de la agenda de eventos de SIC Sevilla buenas tardes gracias yo tengo una pregunta a ver venga aparecemos venga que nos da tiempo mira soy Montero de Andayon Telecomunicaciones mira una preguntilla tú puedes obligar a un trabajador a no llevar encima su teléfono móvil personal en hora de trabajo si tú lo puedes obligar o es una te comento eso es una política de 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 empresa en donde no le no le él tiene él tendría derecho a a tener su teléfono en cuanto a llevarlo encima depende del tipo de trabajo que desarrolle si está en una cadena de montaje estaría prohibido si está conduciendo estaría prohibido utilizar ese móvil o cualquier móvil entonces depende del contexto pero así a grandes rasgos por políticas de empresas se puede prohibir que se utilice de un dispositivo con un teléfono móvil personal en horas de trabajo se podría o anular por ejemplo la conectividad del móvil por ejemplo al wifi de la oficina a ver repito otra vez la pregunta claro es por el riesgo que tú tú no puedes obligar por ejemplo al móvil de un trabajador a ponerlo en unos programas a controlar la seguridad de ese móvil si en su casa el equipo el móvil es vulnerable lo lleva la empresa lo pone estar wifi y tú esa entrada no la controlas claro al igual que tú puedes prohibir que el trabajador lleve un portátil de su propiedad a la empresa y lo conecte porque el portátil puede tener por ejemplo virus y puede afectar a la seguridad de toda la organización la misma es la misma es la misma causa vale entonces tú puedes prohibir que utilice el teléfono personal en horas de trabajo y evidentemente conectarlo a la empresa por más motivo en ese caso en las conexiones a la empresa tú tienes sistemas para controlar qué dispositivos se conectan en la wifi corporativa tú puedes hacer un filtrado por Mac y autorizar a determinados Mac de dispositivos que sean corporativos para que se conecten y reportar los que intentan conectarse y no tienen una Mac de corporativa eso sí lo puedes hacer perfectamente vale muy bien pues nada como os decía buenas tardes y seguimos ahora sí hasta luego vamos a ver vamos a ver